la iglesia. Bendiciones a todos. Bienvenidos una vez más a otra de nuestras reflexiones en tiempo de crisis. La iglesia y su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es un grupo social que se reúne en algún lugar para orar, para cantar y para aprender de la palabra juntos. Puede que esa sea una de las razones por las cuales existen las iglesias, pero no creo que sea la misión de la iglesia. El Señor tiene una misión con su pueblo, pero ¿cuál es esa misión? ¿Cuál ha sido la misión de Dios para su pueblo? Y podríamos decir que la misión para el pueblo de Dios es ser diferente a las demás naciones o a los demás pueblos. Es manifestar el carácter de Dios a través de la vida en comunidad. Por eso los mandamientos, los más de 600 mandamientos y los 10 mandamientos que reflejan el carácter de Dios y lo que el pueblo de Israel debía vivir como señal de gratitud al Señor por haberlo rescatado de Egipto. Pero el Señor ha exigido, ha demandado la respuesta de su pueblo y es la respuesta de amor. ¿Cuántas personas han llegado para quedarse en una iglesia no por su alabanza, no por su predicación, sino por el amor? Porque encuentran allí a una familia, una familia aún más fuerte que la familia de apellido o de sangre. Necesidad y misión, así quiero llamarle a la meditación de hoy. Y les invito a que abran sus Biblias allá. En segundo libro de Reyes, el capítulo 4, una de las historias más predicadas, y yo podría decir sin temor a equivocarme, una de las historias más mal predicadas, porque se ha manipulado mucho a la gente con esta historia. Entonces una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero el acreedor ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos suyos. Y Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, excepto un frasco de aceite. Él le dijo, ve y pide prestadas vasijas de fuera, de todas tus vecinas, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y vierte el aceite en todas esas vasijas y cuando una esté llena, pon la parte. Ella se apartó de él y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Ellos le traían las vasijas, ella vertía el aceite y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra, otra vasija. Y le respondió, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Luego ella fue y se lo contó al hombre de Dios, quien dijo, anda, vende el aceite y paga tu deuda y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Amén. Y creemos que aquí el Señor está hablando de una necesidad que no debía haber en el pueblo de Israel. ¿Y por qué decimos que era una necesidad que no debía haber en el pueblo de Israel? era porque era tanta la necesidad de esta mujer, de una viuda, una mujer muy vulnerable y pensamos que los hijos no eran tan grandes, no eran adultos, por lo menos podrían ser adolescentes. y hay una opción para el acreedor y es tomar los dos hijos de esta mujer o los hijos de esta mujer y tomarlos como esclavos, cosa que era prohibido en el pueblo de Dios. Ellos podían tomar, como en otras naciones, esclavos, personas que ya eran esclavas, pero no debía haber esclavos dentro del pueblo de Israel. Israel no podía una persona adinerada tomar como esclavo a uno de sus compatriotas. Y aquí vemos a un hombre, a un acreedor, que quiere tomar a dos israelitas, hijos de un profeta, como esclavos. Hay una injusticia palpable en este pasaje. Y no solo en este pasaje, sino cuando leemos las historias de Eliseo y de Elías, podemos ver o podemos notar allí una complicación, no solo donde ellos estaban, sino en toda la nación. Hay pobreza, hay necesidad, hay esclavitud y esto es producto de la corrupción que hay dentro de la nación de Israel. Una nación que debía mostrarse justa por la ley que estudiaba, porque seguían a un Dios distinto a las demás naciones, porque tenían una ley perfecta, porque ellos habían conocido a un Dios que les daba y que esperaba que ellos fueran generosos. Y aquí hay una mujer y aquí hay unos muchachos, unos jovencitos que están a punto de perderlo todo. Tal vez nosotros hemos pensado que la mejor manera de ayudar es dando y dando y sosteniendo. Y creo que nosotros debemos huir de esa dependencia malsana cuando una persona tiene necesidad, pero se le ayuda constantemente hasta llevar a esa persona a ser un bueno para nada. Simplemente se queda sin hacer nada esperando que le den. Y creo que la Biblia no está apoyando eso. Aquí podemos ver varias cosas. Lo primero que vemos es que hay una mujer, esposa de uno que fue profeta, y está clamando al siervo de Dios. Ella busca, y creo que busca, en el lugar adecuado. Es también común que las viudas que se acercan a Elías o a Eliseo, se acercan buscando ayuda y pidiendo un beneficio que el rey tenía la responsabilidad de dar, pero no la estaba dando. Y podemos recordar cuál era el llamado de los profetas. El llamado de los profetas era, primero, a denunciar el pecado. Segundo, a denunciar la injusticia o la corrupción. Tercero, un llamado al arrepentimiento. Y cuarto, una convicción de tener que interceder en oración al Señor por el pueblo. Y aquí vemos a Elías. Y Elías está escuchando y atendiendo a una mujer necesitada. Lo que debía ser un rey o un gobernante, pero no estaba haciendo. Y esta mujer estaba abandonada. Y clama a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero la Creadora ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos suyos. Y también notamos que es posible que haya personas que le sirven al Señor pasando por necesidad. Tratamos, y una teología mal vista, o una, como decía un amigo, una teología miope, ve la retribución de Dios en todas partes. Y creo que hemos aprendido eso, ese vicio de la teología miope. Y es pensando que el Señor bendice a los que se portan bien y que si algo malo ocurre a una persona es porque ha hecho algo malo. No quiere decir que el Señor no discipline. Pero lo que sí quiere decir es que es posible que haya personas justas, que haya personas piadosas que sufren. Y la necesidad no se convierte en un problema para el siervo de Dios, sino que la necesidad se convierte en una ocasión de bendición o en una oportunidad para mostrar a un Dios diferente o un Dios generoso. Y esta mujer se acerca al lugar adecuado, se acerca al siervo del Señor, quien la escucha, quien la entiende y quien la atiende. Lo segundo que vemos aquí es que Eliseo toma también una oportunidad para ayudarle a ella sin sostenerla. Es decir, no hay una dependencia. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió, tu siervo no tiene ninguna otra cosa en casa excepto un frasco de aceite. Y ahí hay una oportunidad. Es decir, Eliseo no llega con cien vasijas de aceite para que ella las venda. Eliseo muestra que no es él el que le da. Él tan solo es un intermediario. Él tan solo es un instrumento. Quien multiplica el aceite no es Eliseo. Quien multiplica el aceite es el Señor. Es el Señor quien toma lo poco y multiplica y da a quien necesita. Esta mujer, como vimos, llegó al lugar adecuado, al siervo del Señor. Y esta mujer usó lo que tenía, lo poco que tenía, y lo puso en manos de Dios. Es decir, ella confió en las palabras del siervo de Dios. Él le dijo, ve y pide prestadas vasijas de fuera, de todas tus vecinas vasijas vacías, no pidas pocas. Y aquí también hay un vecindario. Hay una comunidad que ve la necesidad de esta mujer y la atiende. Es decir, no solo el Señor multiplica el aceite, sino que hay unas vecinas que están dispuestas a darle la mano a esta mujer y a sus dos hijos y le prestan las vasijas. ¿No es esto lo que está mostrando aquí el pasaje en cuanto a la misión de Dios para su pueblo? Él bendice. Pero Él bendice a una persona necesitada, rodeada por personas que están dispuestas a dar la mano, a apoyar. No solamente el profeta quien le dice qué hacer, sino hay una comunidad que apoya a esa persona necesitada. Y fíjense ustedes que no la sostiene. Y sucedió, versículo 6, que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le respondió, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Luego ella fue y se lo contó al hombre de Dios quien dijo, anda, vende el aceite y paga tu deuda. Y tú y tus hijos vivan de lo que queda. Aquí hay un llamado a pagar las deudas. Hay un llamado a cumplir con los compromisos. Hay un llamado a cumplir con lo prometido. Pero también hay un llamado a trabajar, a la laboriosidad, no a la pereza, no a la dependencia, no al paternalismo, que le está haciendo tanto daño a muchas personas. Hay muchas personas que se hacen a pedir, se hacen en un lugar y piden y solo piden y estiran la mano. Y cuántas veces hay supuestos enfermos que no les interesa sanarse si es que lo están. Porque saben que ahí sentados, sin hacer mayor cosa, pueden recibir y pueden vivir con lo que la gente les da. Viviendo una mentira, aprovechándose y manipulando con una enfermedad. Y hay algunas personas que realmente no tienen otra cosa que hacer. Pero hay tantas personas que están haciendo mal uso de esto, engañando a la gente. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña la forma de ayudar en medio de la necesidad. Y es apoyando el trabajo. Apoyando al que necesita, pero poniéndole a trabajar. Y es el pueblo del Señor. Es una comunidad que está dispuesta a apoyar y es un siervo del Señor que provee que es un instrumento usado por Dios para darle a esta mujer y a sus hijos lo que necesitan. Cuando Jesús vino, su ministerio fue muy parecido al de Elías y Eliseo. El Señor Jesús no solo vino a evangelizar con su mensaje, sino que también vino a buscar y tuvo compasión de los que necesitaban. Y Él dio pan. Y este pasaje en el Antiguo Testamento con el aceite que es multiplicado. Nos lleva al Nuevo Testamento también, véase Marcos capítulo 6 y Marcos capítulo 8 o Juan capítulo 6 y uno ve a Jesús allí que está hablando el mensaje pero también está dando pan a los que tienen hambre y Él hace un llamado a sus discípulos y les dicen denle a estas personas denles de comer porque tienen hambre pero la respuesta de los discípulos es una excusa. Señor, ¿y de dónde vamos a sacar pan para alimentar a toda esta gente? No nos alcanzaría. Y volvemos al pan. Y lo que hoy quiero compartir o estoy compartiendo es que hay una realidad en estos momentos en Colombia, en nuestro país pero en el mundo entero también. Hay muchas familias que hoy no tienen que comer que están sin trabajo 19% de la población que ha perdido el empleo de lo que sabemos. ¿Cuántas familias hoy están sin saber qué hacer? sin saber qué van a comer mañana. Y hemos escuchado historias en mi casa de personas que se han puesto a llorar porque tienen hambre y uno se siente impotente. Hay barrios enteros que están pasando hambre y dentro de nuestra iglesia también hay familias que están necesitadas. Es por eso que en un intento de ayudar lo que hemos hecho como iglesia es buscar a esas personas que están tratando de reinventarse tratando de hacer algo y hemos enviado mensajes y hemos publicado anuncios en la prensa local como iglesia en una manera de apoyar miren estas personas lo que están haciendo. ¿Qué tal queridos hermanos que como iglesia nosotros decidimos apoyar a uno de los nuestros que tienen necesidad? No apoyarlo comprándole en mercados todas las semanas porque sería hacerle un daño tal vez pero ¿qué tal apoyarlos? Haciéndonos partícipes con lo que venden con lo que hacen ¿qué tal si les apoyamos si les damos una mano en algún negocio? ¿O qué tal si como iglesia también nos reinventamos y comenzamos a organizarnos para ver cómo apoyamos en algo pequeño a una familia que no tiene de qué vivir y que nos convirtamos en los eliseos que orando al Señor solicitan a Dios que multiplique lo poco que hay y le entregamos a cada familia necesitada si pudiéramos algo para que trabajen y vivan de ello? En el Nuevo Testamento vemos a una iglesia también interesada en ayudar interesada en servir porque han conocido el Evangelio que es un Evangelio de amor no puedo decir yo que soy cristiano y vivir completamente indiferente a la necesidad de otros que están cerca o de los hermanos en la fe las cartas de Pablo Efesios como ejemplo vemos tres capítulos completos llenos de teología de lo que es la iglesia y Cristo pero vemos en los capítulos cuatro en adelante la práctica del Evangelio de Jesucristo en la iglesia y tiene que ver con el amor no hay otra forma de vivir el Evangelio sino amando al Señor y amando al prójimo nos ponemos de acuerdo y ayudamos les invito a orar Padre Eterno gracias te doy por tu preciosísima palabra que siempre nos enseña nos recuerda nos lleva a ser activos hacer algo no podemos decir que somos cristianos con una teología en la cabeza pero sin práctica Señor sabemos que el Evangelio de Jesucristo nos invita a amarte a ti a través de él por lo que él ha hecho en la cruz pero eso que él ha hecho en la cruz y que haya resucitado de entre los muertos nos tiene que llevar a pensar que no estamos solos en el mundo ni en la iglesia que hacemos parte de toda una comunidad alrededor del mundo que debe amarse y debe amar al otro independientemente de lo que crea porque debemos amar al que tiene necesidad no podemos ser indolentes y decir que somos cristianos Señor yo te pido sabiduría para hacer algo para reaccionar ante tanta necesidad que hay a nuestro alrededor pero que todos como iglesia podamos responder ante la necesidad con la misión que tú nos has dado y es la de llevar el Evangelio un Evangelio vivo un Evangelio que se nota un Evangelio que se ve y que se ve en el amor como tu mismo Hijo Jesucristo dijo en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros ayúdanos Señor queremos servir como iglesia y queremos honrarte a ti como tu iglesia también te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén